El desanuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros. Hola, buenas tardes. Un discurso emotivo de Pedro Sánchez, directo, con elementos de comunicación a los que ya nos tiene acostumbrados, pero que deja algunas lagunas. En la parte positiva, esos subsidios para desempleados que se prorrogan. En la parte positiva también, la gente que va a estar afectada por un expediente de renovación temporal de empleo va a poder optar a los subsidios independientemente del tiempo que llevará la empresa que plantea ese despido colectivo. La moratoria de hipotecas que se conocía hoy. Eso. Hasta ahí hay algunas medidas más de corte social. 17.000 millones de corte social. Hay 100.000 millones que se destinan a las empresas. Vamos a ver cómo se establecen esas ayudas. Si no es ayudar a las empresas, ¿qué van a despedir? Sánchez ha dicho que no, pero vamos a ver lo que dicen los actores empresariales. Y luego, entre las lagunas también, ¿qué pasa con los desahuciados? Actualmente, dos tercios de los desalojos, de los desahucios en España, son de personas que están en régimen de alquiler. ¿Qué pasa con esas personas? No hay moratoria dispuesta para ello. Estamos en un momento importante de lucha por el relato. Decíamos el otro día, de lucha de clases. Vamos a ver quién consigue empujar, en este caso al gobierno, para que se tomen más medidas. Lo de hoy era importante. Era una escenificación de la gravedad económica de esta crisis del coronavirus. Pero esos sectores tienen que empujar. Van a ser los sindicatos de inquilinos o van a ser los arrendadores, esos blackstone, esos fondos que se han hecho con el parque de alquiler. Bueno, lo veremos en los próximos días, de momento de escenificación, buenas sensaciones, pero mucho más dinero para las empresas que para las personas. Pablo Elordui, para El Salto, muchas gracias.